Hola amigos, bienvenidos a su canal Clima Fresco del Atlántico Amigos, quiero explicarles cómo intento apagar la luz del display de la unidad interna de este aire acondicionado Mave que muchas personas les gustaría saber cómo apagar esa luz, esa luz que está allí del aire Mave convencional del aire Mave Inverter, que ya lo he probado en otros aires Mave Inverter usted le da 3 por 3 segundos al botón turbo acá, lo presiona y se apaga el display pero en este aire convencional estoy tocando el botón turbo y no se apaga la única forma que he conseguido de apagar la luz para este aire Mave convencional es con el botón Slit fíjense, yo coloco la función sueño y al cabo de unos segundos se apaga la luz de la unidad interna ya van a ver, miren, tengo la función sueño aquí activada, ahí se apagó la luz pero ya cuando yo toque cualquier tecla, porque ya se desactiva la función de Slit, entonces vuelve y prende el display voy a tocar el botón fan y ahí se prendió la luz del display fíjense que todavía estamos en función en modo sueño, entonces debería apagarse vamos a ver si se apaga porque, fíjense, ahí se apagó ¿por qué toqué el botón fan? mientras yo tenga la función sueño activa esa configuración dura 8 horas la luz va a estar apagada no sé qué otra tecla debemos tocar para apagar la luz cuando no esté activo el modo sueño si ustedes logran solucionar este problema este es un aire Mave convencional y quiero apagar la luz del display pero no activando la función sueño si alguno de ustedes, las personas que están viendo este video sabe cómo hacerlo entonces déjenme la solución en la caja de comentarios amigos, me despido recuerden suscribirse al canal de Clima Fresco del Atlántico activar la campanita de notificaciones compartir este material regalarme un me gusta nos vemos en un próximo video hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!